Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida. Seguimos con más y lo prometido es deuda. La semana pasada hablábamos con Doña Lorena de todos los estilos que tiene en pijamas para nosotras las mujeres en Lorena's Collection. Y hoy nos acompaña Doña Lorena con tres modelos que nos van a mostrar estos estilos lindísimos. Doña Lore, buenos días. Buenos días, ¿cómo le van? Esa es agua pura y elegancia, la suya en pijama. Aquí vengo a mostrar las pijamas para que vean que somos reales en Realmente. Somos mujeres reales de todas las tallas, de todas, véame a mí, ¿verdad? Soy la más alta de todas, ¿verdad? Existimos mujeres y aprovechando lo que es el Día de la Madre, chicas, aprovechando que somos mujeres, somos mujeres reales de tallas grandes, tallas pequeñas, unas más altas, unas más bajas, unas más blancas, otras más morenas, mujeres negras, pero seguimos siendo mujeres. Y ese es el mensaje que queremos transmitirle a usted que está en la casa. Que indiferentemente de la forma de su cuerpo, el color de su piel, usted es preciosísima. Así que le motivo en esta mañana para que se sienta hermosa como Dios la hizo. Y hablemos de las pijamas porque ya me inspiré. La próxima le toca a se modelar. Sí, la próxima me toca a mí. Estoy en la deuda ahí, pero la próxima me toca. Doña Lore, ¿qué estilos trajimos hoy? Bueno, hoy traemos este pantalón. Este es un conjunto de pijama pantalón largo. La blusa, como pueden observar, es en algodón. El pantalón es tela viscosa, que es la tela fría que estamos utilizando. Como les hablé hace casi unos 15 días, de que cuando hace calor te mantiene fresquita y cuando está haciendo frío te mantienen calientito. Es una pijama en tendencia de... Qué interesante eso, doña Lorena. Cuando hace calor me mantiene fría. Se mantiene fría. Y cuando hace frío me mantiene caliente. Correcto. Ok, qué interesante. Esas son las pijamitas como para esta época que está haciendo mucho frío. Entonces, pues, necesitamos más cobijaditas, ¿verdad? Bueno, y tenemos un estilo para el verano también. También. Ok. Tenemos esa pijamita, como pueden observar, esa es en tela viscosa. Lo que es la blusa es en algodón, que es muy importante para las personas que son alérgicas, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y lo que es el chorcito es en tela viscosa, que es la tela suave que utilizamos, ¿verdad? Esos son los colores igual, colores pasteles que estamos utilizando, fresquitas para lo que es la parte más calientita de nuestro país. Lindísima, lindísima. Y bueno, tenemos un modelo en mangano. Sí, tenemos también otro en pantaloncito para esas señoras, ¿verdad? Que quieren ir al supermercado, que no quieren cambiarse, van un momentito y se devuelven. Y así pasan en su casa y están bien presentaditas, todas guapísimas. Qué lindo. Y los colores lindísimos. Para las personas, bueno, y el suyo, yo voy a hablar de usted. Es una pijama larga. Sí. Ok, también es la tela que nos mantiene frías cuando hace calor. Ok, de tirantes, miren qué linda doña Lori. Guapísima. Esta pijamita, como pueden ver, es larga, pero también es fresca. Muchas personas no les gusta el chorcito, no les gusta el mangano, les gusta el pantalón largo, pero también les da mucho calor. Entonces, pues aquí tenemos el tirantito también. Esto es en algodón lo que es la blusa y en tela suave lo que es el pantalón también. Bueno, y les voy a contar algo. Bueno, usted ve que yo tengo bastantes caderas, ¿verdad? Que Dios me dio bastantes caderas. Pues yo me puse la talla. ¿XL? ¿XL de esta y me quedó? Así que para las mujeres que son gorditas en casa también hay tallas. Sí, también vamos ahora para lo que es después de, para diciembre, más que todo nos estamos enfocando porque la próxima temporada que representamos pijamería es para noviembre. Ok. Vamos a sacar la talla plus, que es la 1X, 2X y 3X. Y le tengo una buena noticia, doña Lorena nos va a acompañar durante toda la cuarta temporada, así que usted va a poder ver esa talla plus en pijamas acá en su mañana con Fanny. Recuerde que si usted quiere iniciar su propio negocio, lo puede hacer vendiendo pijamas. Y vendiendo pantalones también con doña Lorena en Lorena's Collection. Ahí al pie de pantalla le aparece la información. Chicas, muchísimas gracias. Guapísimas, hermosísimas y bueno, todas son mamás. Sí, ok, así que feliz día de las madres. Así es. ¿Usted también? Sí, muchas gracias. Y las que no son mamás, pues son mamacitas, ya usted sabe. Así que, bueno, esta fue la colección, parte de la colección de pijamas que ofrece Lorena's Collection y usted los puede encontrar en Facebook para que pueda ver más estilos, colores, combinaciones y se va a enamorar. Y recuerde, hay desde ya tallas grandes, pero vienen más grandes todavía. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, estamos para servirle. Gracias, nos vamos a una pausa y seguimos con más acá en su mañana con Fanny. Desde el piso 17 en el salón lindísimo Don Augusto, donde usted puede realizar la actividad de sus sueños con una atención personalizada. Está lindísimo venir acá, ¿no? Muy bonito, la vista espectacular. La comida riquísima tiene que venir, así que nos vamos a una pausa ya ahorita. Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida.